Ahora que hay dengue, hay mucha controversia, mitos y realidades. En León, por ejemplo, está muy activo y se ha dicho que es culpa del gobierno por no nebulizar. No, la verdad es que hay muy poca evidencia que las nebulizaciones funcionan de algo. Hay que descacharrizar, es razonable. Quitar todos los cacharros, los acúmulos de agua, los charcos, las hierbas crecidas. Hay que hacer un diagnóstico molecular, no es necesario. Clínicamente es más que suficiente. Y si no, hagamos el antígeno NS1 y la IgM. Son dos pruebas de laboratorio que debe ser positiva, alguna de las dos y el diagnóstico está hecho. Si exigimos diagnósticos moleculares, vamos a acabar reportando muy pocos casos. La autoridad sanitaria debiera ser más transparente a ese respecto. Debe decirnos sin miedo, hay dengue, hay mucho dengue y muy probablemente va a haber otras enfermedades asociadas a mosquitos. No es su culpa, no tienen por qué tomar una culpa que no es de ellos. Hay que vacunar. La vacuna es buena. Por desgracia en México está nada más en el sector privado. Es costosa, pero tiene una eficacia superior al 60% para enfermedad y 80% para enfermedad grave. Yo la recomiendo en adultos. Quienes la puedan pagar y estén en zonas de dengue, póngaselo. Y finalmente repelentes, vitamina B no funciona, citranela, citronela no funciona. Busquen un repelente que tenga DIT. Y eviten los mosquitos, mangas largas, hagan una estrategia integral y hagamos que el gobierno tenga también una estrategia integral para este ataque. Busquen un repelente que tenga una estrategia integral para este ataque.